Carpe Rien, amigos, soy Manoli. Bienvenido a mi programa de autoayuda en las redes. Hoy vengo a haceros una reflexión mañanera, porque yo no aguanto esa taza con mensajitos positivos del rollo. Vamos a empezar el día con la mejor de las sonrisas. ¿Qué sonrisa ni sonriso? A mí ponerme una frase que diga No me hable, que solo tengo en esta mañana ganas nada más que de morirme. ¿Verdad, Manoli? ¿Verdad? ¿Cuánta razón lleva? ¿O una frase de como me hable te meto una hostia? Esa me pega más también. Nos vamos y nos vemos. Así que sepárate. Distancia, distancia, hostia. Distancia y no te vayas cerca. Y ahora me voy despacito a tu frigorífico. ¡No hay una cona!